Los comerciantes de la zona del rastro de Medilla se han visto muy afectados por el cierre de la frontera, el ascenso de los precios, por el porte de los mismos y también algo que ha incidido sobremanera en la pérdida de ventas que ronda en general entre el 70 y el 80% y que sólo con mucha fe y esperanza podría despegar en unos varios años. Un problema que invade este contexto comercial es que el merillense compra en coche, es costumbre en Medilla y la peatonalización y el desvío vial de los vehículos sumado a la falta de aparcamientos hace que la zona del rastro esté completamente muerta.